Hola amigos, soy Aero39 y según nos informa WebHubD8, ha salido un cliente para Evernote, para aquellos que utilizamos Evernote, que funciona muy bien, se llama Nixnote, antes se llamaba Nevernote, yo no lo conocía, y es un cliente de Evernote de código abierto, escrito en Java, no oficial, pero parece que esto va a cambiar con la próxima versión mayor en C++ y Qt, será usado en su lugar. Pues para aquellos que utilizamos Evernote, yo lo estoy probando, y la verdad es que se sincroniza muy bien, lo que no me gusta mucho es la interface, pero funcionar funciona bien, a mi me ha sincronizado las notas, esta precisamente, sobre Nixnote, la he probado a capturarla en la web, y me la ha sincronizado inmediatamente. Así que, como funcionar funciona bien, de momento, no le pongo ninguna pega, que la interfaz es más feucho, tiene algunas opciones de modificación, pero son más feas, si cabe, los estilos que tiene, tiene hasta estilo Windows antiguo, o sea, no me convence, la que más me convence es la que viene por defecto, y no me gustaba, le podían haber dado un toco blanco y verde, como Evernote, pero vamos, lo importante es que funciona bien, captura notas bien, captura notas bien, las sincroniza bien, se pueden editar las notas, se pueden etiquetar, se pueden añadir notas, tiene opciones de todo tipo, para enviar por email, para importar notas, exportar notas, sincronización, inscribir, insertar tabla, alineamiento, sincronizar con Evernote, es la principal, está muy bien, para los usuarios de Evernote, en Linux, que solo teníamos Evernote, pues ya tenemos una solución más, A mi Everpad se me queda corto, yo utilizo la versión web, de Evernote, que es esta, que vais a ver, hasta ahora utilizaba esta, pero bueno, esta no es una mala opción, esta de Nix Note, yo he utilizado la versión web, de Evernote, y me hacía el mismo, el mismo trabajo, veis, esta ya me ha sincronizado, la noticia de Nix Note, que he capturado, y tiene un aspecto más a Evernote, es que es un servicio bueno, a mi me gusta, aquí voy recopilando las noticias, con la que hago los tutoriales, pues vamos a ver como se instala Nix Note, Nix Note, hay que escribir primero en un terminal, sudo apt-get-install, lib-popler-qt-44, esto lo dejaré en la descripción del vídeo, y luego hay que descargar Nix Note, de esta página de source de 4G, hay que descargárselo, es un paquete dev, que se instala a través del centro de software, sin problemas, aunque es multiplataforma, nos descarga, la versión de Linux, en descargas, es un paquete dev, aquí lo tenéis, Nix Note, me hace un efecto muy curioso ahora Nautilus, como haga zoom sobre la ventana, me agranda y me empequeñece las miniaturas, tengo que hacer zoom fuera de la ventana, pues lo dicho, es un paquete dev, se instala a través del centro de software y ya está, pues nada más, la cuestión es que os guste, porque funcionalmente funciona, vamos, seguís capturando con Evernote, con la extensión, de Web Clipper, que es con la que hay que capturar en Evernote, Clarely, funciona tanto en Chrome como en Mozilla Firefox, se captura y se pasa a Evernote, a la versión web o a esta que hemos encontrado, Nix Note, y nada más, es muy fácil de instalar y de usar, pues hasta aquí este vídeo, un saludo y hasta el próximo.